En el Movimiento Chilango estamos listos para hacer las cosas como se debe. Nosotras no somos las que decimos una cosa y hacemos otra. No vamos a esconder nuestras ideas por un voto. Somos como somos, diversos, buenos para gobernar, feministas, preparados. Y no, no nos callamos cuando algo está mal. No negamos que a algunas nos gusta echar el porro. Pero lo que más nos gusta es defender la libertad de las chilangas y los chilangos. El Movimiento Chilango está listo. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.